La música es la medicina que te consuela cuando estás triste. Y te alegra cuando estás contento y no se compra en la farmacia y la hay en todas partes. No necesitas agua para tomarla, sino oídos para escucharla. Las mejores cosas de la vida es trabajar, estudiar, conocer personas y hacer nuevos amigos y poder disfrutar de lo hermoso que es vivir. Siempre me he preguntado, ¿cuál será la fecha más importante del calendario? ¿Seré el 14 de febrero? ¿Seré el día de las madres? El día del padre O la navidad Oh, nada de estas fechas son importantes como este día. Ya que un día como hoy, hace muchos años atrás, nació una persona maravillosa, la cual es usted. Y por andar distraído, casi me olvido de las cosas importantes de la vida. Ya que no todos los días se tiene a una persona tan especial como tú, cumpliendo años. Y cómo ha pasado el tiempo, que aún recuerdo el cumpleaños del año pasado, como si fuese ayer. Y quiero regalarte los mejores deseos para este día, tan importante para ti. Piensa en las experiencias que ganas cada año, ya que solo depende de ti concedirlos los sueños. ¡Feliz cumpleaños, Tayana! Te deseo que tengas un gran día. Y que cada día que pasa, estés más cerca del lugar donde quieres y esperas estar mañana. Y que cada año que pasa, te vuelvas más inteligente con las experiencias aprendidas. No quiero escribir el mejor de los mensajes que existen. Solamente te deseo regalarte este momento toda la alegría que puedas recibir. Espero que también recibas todas las bendiciones que te mereces. Que pases un bonito día. Si de verdad existe Dios, no lo sé. Pero si de verdad existe, estoy seguro de que quiso hacer un hermoso regalo con tu nacimiento. Hasta la siguiente oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!